Oh, 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 yeah, este es verdadero Rima, hey, wow. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez, Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te boté, de mi vida te boté, yeah Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo espira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie Yo te boté, yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé, me la clavé Poco y hueputa, yeah Baby, yo te boté Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Como el mundo se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, por qué servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligo, yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha, baby, como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Me lo juro por Dios, aunque por Dios no se jura Mami, yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepa Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído Cerro los ojos y pienso Que todo es lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quiere saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero me superé y de mi vida te jodé Y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con Gozu Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Al carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué hear this music Yeah, 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 yeah 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 Erindica, chori, compli, pa' que sepa. Verdad, hijo de puta de las voces. Suave así. Ratatata. This is a world of remix. King. Calculan que relaciones que fracasan, mayormente es por desengaño. Falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto, clavel, que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla na'ena. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. No, ¿ahora qué hago? Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso. No, no juro en vano, jamás yo vuelvo a ser infiel. Con chapeadoras yo te amo. No, escúchame. Esa pena que siento, voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en televisión. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. En ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real. Le pido a Dios me pueda perdonar. No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo. No, quiero que te vayas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Tu ruedas en la cama, desde que dejas cuando entras y sales. Donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero. Hacerle la mola a diario y de paso gastarle. Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Que ya debe saber, que eres la mía desde ayer Así que baby dime, si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos, y mañana volvemos Dime, si con él eres una santa y conmigo te mata Dime, si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos, y mañana volvemos Dime, si con él eres una santa y conmigo te mata Hemos peleado mil veces como Mikey Pacquiao Pero la pongo en cuatro y le gano por knockout En el Instagram me tiene bloqueao Total sabe todo lo que hago, me tiene toqueao Buscando que puto en fotos matagiao Una guerra como Don y Yeti Pero por la noche me recibe a FaceTime con el Splat de Chery Zapatos de marca, ya no quiero usar la jespedi Me chantajea pa' que le compre todo el sacho bulberi Los domingos, condado, pizcayo, después bejangeri Pasa lo que pase, siempre será mía Aunque chinguemos de noche y peleemos to' el día Dice que soy un puto y que no confía La beso por el cuello y se despía Dime que me quieres, aunque sea mentira Que yo soy el único que te hace sentir viva Conmigo te pones pasiva, con él siempre estas agresiva Conmigo no hay disgustión cada vez que yo pongo tu pierna pa' arriba Y mientras tanto hay en mi habitación Se enciende, se prende, hay mucha pasión Y esos deseos que te tengo yo Nadie nos contame Así que baby dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos, yeah Dime Si con él eres una santa Y conmigo te matas Dime lo que harás esta noche Dame lo que tienes que nacerte en to' la pose Un chulito que te maltrate así Nadie te lo hace como te lo hago así Dime donde te espero Que quiero bañarte todo en caramelo Pa' saltar la lengua de arriba abajo de nuevo Tu sabes que ese cuerpo fue todo mi yo primero Tiene novio pero le llega cuando quiero Dime Si quieres arreglamos en la cama Ay yo se que tu también tienes ganas Y aunque yo no se a ti te quiero Cuando fue algo pasa que no quiero Quiero fin que te estoy primero Así que baby dime Si quieres arreglamos en la cama En la cama Ay yo se que tu también tienes ganas Y aunque yo no se a ti te quiero Cuando fue algo pasa que no quiero Pero fin que te estoy primero Así que baby dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Dime Si con él eres una santa y conmigo te matas Dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos Y mañana volvemos Pone la foto con el novio Me doy like y comentarios Si un novio a mi me bloquea Que raro me pasa ya La veo que roba ladrón Son mil años de perdón Es que no quería saber nada de mi Y ella le enseño mi nueva canción Por mi culpa están en pelea Dile que estoy pa' lo que sea Tienes la actitud de maduro Pues quédate con él seguro Check that baby Rebo Austin baby Bad Bunny baby Dlamour Fries Mambo D Update Music DJ Lujan Dímelo Rebo El tiempo de Balvin Let's go Es una loca Me manda vido a all-snap Mientra se toca immersion Me dice По Eis Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Y Que la vaya a buscar Es una loca Me manda vido a all-snap Mientra se toca Me dice По Que se mue dé por mi Que quiere esto conmigo Que Glad萬 Es una loca Me manda video a all-snap Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina moja Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atraganta ¿Sabes bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? En la noche ¿Sabes bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta noche Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me aviso que viene así que sale Va a mojar sus labios Yo de shaggy Y espera que se alhace y la llame Pa' que nos podamos ver Con su beso cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare Mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me traigo a otra Me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré Mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy bajo de OE Y tú quieres mover OE Una madre moe OE Entre líneas lo sé Que su hija loca Me manda a pide igual Snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarres del cuello Y no pueda respirar Que su baby Tengo un doctorado en esto del sex De dónde salió esa puta ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede De saber lo mover De que te enamoré Y con todos mis troncos Se le devolver Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Que no puede aguantar Que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Que no puede respirar Que sigas loca Hoy no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime dónde quiere que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto Dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo Cuando escribo con el pato que tú enrolas Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever alone Se le muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una con en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como Gina que tiene su plan B Pero en la cocina, pero en la merquesina Que quiero meterte vecina ¿Te gusta mojarte? Yo tengo piscina ¿Te gusta la retro? Las de tu jevo son china Sí, china, no sé por qué la patrocina No eres el oficial pero oficialmente te meto en la oficina Yeah, yeah Ella es cubana y me dice hacerle Te envíe el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo hasta Gucci y hasta Fendi Con tu novio ni la espuma Fenty Que este es el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Si me esperas sola solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Si me esperas sola solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Si me esperas sola te voy a robar mi loba Tú con ese nalga, esto a mí la cobra No me deja pasar ni una Por la baby doy mi fortuna Si le busca el play y en el celu Tiene todos los temas de Ozuna Mija la bebé Trepate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la tira Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la safata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me son sasa Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero, dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Vasme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Lo que ella diga Que la luz lo apague Toda una jefa me mira en la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Los Kimones Alyson Llamado Un escogido de los mejores del mundo W El Conejo Malo Ozuna Oh Mighty Luia Man Rocom zobacains Ades visit Los muchachos siguan sumando Nosotros seguimos multiplicando Dímelo vain Haciendo plata Dropricks Drop games Entre tú y yo siempre existió ese feeling Esa sensación que dice que ambos queremos Desahogarnos a solas Dime a dónde voy, ahí estaré Sabes bien que soy quien prefieres Y tú que me descontrolas Baby, solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby, solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Quiero que me devores Sin condiciones Tenerte solo para mí Hacer que tú delires Y que tú suspires Cuando yo esté dentro de ti Y que no tengas miedo de que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo cuando yo te haga venir Pero no te enamores Ni te ilusiones Es mucho más fácil así Que cuando te acalores Que cuando te acalores solo me llames Que ya no te aguantar Que ya no te aguantas las ganas Que quieres que te encienden llamas Los dos estamos locos por hacerlo Baby, solo tú Baby, solo tú Me pones así Me pones así Me pones así So, dime, en couldn't eat Dime dónde voy Dime dónde voy Y ahí estaré Sabes bien quién soy Quién prefieres Y tú ¿Quién me descontrolas? Baby, solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby, solo tú Me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Soy un yaueli 90 Parruco Voy a llamar, viva la music Daime el hype Ronald Quilán Capital Music, baby Gata La Oca y el Jauel Rimas, sexual inspiration, baby Rap Kings, baby Yeah, 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 yeah Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso, sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso, sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste desde que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrao de mano Con el traje que te comprenda Dale, prendelo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche ya, mamá, ya me activé Te sirvo un trago, buscan ayer Me siento en mi historia porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd, como Shakira y Piqué Con su hoodie de paper, siempre ando en backstage En Francia ya la conocen, compramos todo Chanel Ella, porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella, 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 ella Ella está en bella tal como lo imaginé Ella, 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 ella Es mi baby, solo yo la puedo tener Ay, baby, tú sensualidad Me tiene algo en vez de la locura y esto no es casualidad Te beso, sube la temperatura Baby, tú sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 my money baby Bad Pony, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Hear this music, let go Ben Royce, Prince Royce, J Balvin, ma' J Balvin, ma' Infinity Music, D.A. Luya, D.A. Luya, D.A. Luya Mambo Kings, Mambo Kings, yeah Hear this music, Rap Kings, baby Tiempo de Balvin, ma' Let go, let go, let go Dímelo, raza No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, 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 yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supere, que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole adiós Si en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases A veces yo te extraño Baby yo todavía te deseo Me mata saber que ya no te poseo Con razón todos los fines se manejan geos La gente me habla miel de ti pero nunca les creo A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en todo el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón De ti me contaron un montón de cosas Que en la red enseñando el culo tu posa Que cuando salgo a trabajar Ay es que goza Esta cabrón después de que confíe Terminaste siendo las espinas en la rosa Y pensar en ti es lo que jode y me destroza Pero estoy claro no te traicioné De ti tampoco lo imaginé Cuando me viste caca, caca Me caqueaste y ahí fue que sospeché De que tú estabas con él Y yo como un pendejo extrañando tu piel Con un par de putas pa' dejarme ver Que yo no sé perder Ahora me entrogo más Fumo más Por olvidar lo que tuvimos Pero yo soy otro más Que caigo en tu juego Maldigo el momento en que nos conocimos Esto es una guerra y yo soy un soldado Que soy gobernador A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en todo el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Me rompiste el corazón Venir a pedirme perdón De nada vale La gente tenía razón Hoy en día la mayoría son casi todas iguales Hablan contigo y también hablan con pares Dios me lo advirtió Y hoy no rezo señales Pero cuando la copa se rompe Imposible vuelven a pegar los cristales Más adelante viven más mujeres De amor nadie se muere Tú y yo ya pasamos a ser dos seres Desconocidos ya no sé quién eres Te veo con otro y me muerde Hay una cosa que quiero que recuerdes La gente casi siempre se da cuenta De lo que tiene cuando lo pierde Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor Con el tiempo se disuelve Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Brian Myers La oscuridad Bebé déjate llevar por el OG Mickey Wall Ver indicando a Mayer La asociación de los noventa piques de mi amor La comisión Gordo Latin Music, nigga Lil Genio, what up? Lil Genio El OG Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Y si algo tengo claro es que yo estoy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando A oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos Solo los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi mamá Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi mamá Una pasito Como a ti te gusta Hacer lo que quiero Y casi ni pregunta Na' Imagino una rosa Que si le echas agua Como lo goza Deliciosa Una tímida, peligrosa De mi reino Domina como diosa Si te digo que ella es otra cosa Cuando su labio con el mío se cruza Ven, hagámoslo así Encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir que detenga Ven, hagámoslo así Encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir que detenga Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Salciendo despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi mami Tú tienes razón No nos digamos mentiras Caigamos en el hueco Y no involucremos el corazón Dejemos el temor De lo que por ahí diga Mira que el tiempo pasa Y pase lo que pase Aquí estamos tú y yo Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Yo Uh, oh, oh Uh, oh, oh Hoy si no es contigo De aquí no me voy Yo Esto no es normal, me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar, a ver si olvidar Me ayuda a escapar, no me puedo engañar No estoy contigo, pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía y hasta pienso que te celo Dices que no, pero por tu amor yo me muero Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo Veo, en tus ojos yo lo leo Mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh, 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 uh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo, dime yo te sigo Quiero que se escuchen tus gemidos Con mi boca quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras, de mil maneras Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh oh oh, hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh oh, oh, oh Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Toda la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir de discula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uo, baby Ozuna, Chris Jedi, Odisea Album, Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion Perfect Album, Chica del Mundo Y que le deje todas las palabras ya, ya Si no te quitas el pantalón te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú estás sola que no, pero yo sé que me quieres ver Vamos a hacerla en el balcón del hotel Tú eres mi hija desde el intermedio Mi bicho es famoso, búscala en Wikipedia Los carones son una comedia Así que pichearle a dos y baby dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos antes que saliera el sol Baby dime si te acuerdas Que cuando chingábamos hasta adentro el ascensor Baby dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos antes que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro el ascensor Sola nunca te dejé, aunque después me alejé Mami yo te trabajé, bellaquera te bajé Ahora to' mis prendas son 24 kilates Baby yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quite la concol Tú eres otra bajo efecto del alcohol Baby vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quite la concol Ponte en cuatro y no te quite la concol Tú eres otra bajo efecto del alcohol Ponte en cuatro y no te quite la concol Ponte en cuatro y no te quite la concol Ponte en cuatro y no te quite la concol